Allí está el reloj No hay quien lo detenga Allí estás a puerta por donde tu mañana tendrás que salir Allí estás a silla Parece decirnos Que ya se hace tarde y que cada minuto hay que aprovechar Y estás se respira en el aire un adiós Que ninguno de los dos se atreve a decir El tiempo transcurre No hay quien lo detenga Después de un abrazo que dicta un adiós que no tiene palabras Si todo es más triste cuando la ventana anuncia la alborada Yo quedaré Como el humo que no viene ni va Como esa barca que quedó a la deriva y no tiene piloto ni sabe a dónde va Ahora vístete y te marchas Vete con el sol Vete con el sol Yo pregunto el por qué Tú me dices que calle Consolándome un poco dices quizá un día nos volvamos a ver Yo no entiendo qué pasa Y maldigo al destino Tú tendrás tus razones para marcharte y las tengo que aceptar Pero cuando estés solo y quiera abrazarte Amor Dime qué voy a hacer Te vas muy despacio Llevas la maleta Además de tus cosas van allí dentro mil recuerdos de amor Y dando la espalda te marchas llevando una lágrima que se tus ojos brotó Yo quedaré Yo quedaré Como el humo que no viene ni va Como esa barca que quedó a la deriva y no tiene piloto ni sabe a dónde va Ahora vístete y te marchas Vete con el sol Yo quedaré Yo quedaré Yo quedaré Como el humo que no viene ni va Como esa barca que quedó a la deriva y no tiene piloto ni sabe a dónde va Ahora vístete y te marchas Vete con el sol Vete con el sol Vete con el sol Vete con el sol